Bueno, el fin principal de todos los candidatos, creo, es el fortalecimiento del sistema interamericano. El fortalecimiento de la Comisión Interamericana, que se ha venido en los últimos años un poco desviando de su propósito principal, que es la promoción, la difusión de los derechos humanos en el sistema interamericano, y lógicamente ser un órgano consultor en materia de derechos humanos. Una forma de fortalecer el sistema interamericano sería creando, logrando la universalidad del sistema, que quiere decir que todos los países, parte del sistema interamericano, firmen la Convención Americana, con el fin de que tengan todos los países los mismos derechos y las obligaciones dentro del sistema interamericano. Estamos hablando de que firmen los 34 países de la Organización de Estados Americanos. Exactamente, los 34 países, porque hasta el momento solo 24 países lo han firmado y lo han ratificado. 10 países no han ratificado la Convención Americana. Además de estos puntos que nos ha señalado, ¿qué significa en otro aspecto el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en cuanto al tema del financiamiento de la Comisión Interamericana? Bueno, lógicamente la Comisión Interamericana se encuentra un poco desfinanciada. Dentro de su presupuesto debería tener un presupuesto de 15 millones de dólares, lo cual es un problema para la Comisión. Esto ha creado una especie de congestionamiento de casos en el sistema interamericano. Entonces, una forma de descongestionar es creando fondos para poder financiar a la Comisión Interamericana como debe ser. Y estos fondos deben salir, lógicamente, de los estados. Con respecto a las relatorías, ¿debería existir una relatoría especial para la libertad de expresión o todas las relatorías deben tratarse por igual en la Comisión Interamericana? Bueno, dentro de mi plan de trabajo consta que no deben existir relatorías especiales. Existen siete relatorías y una relatoría especial, que es la de libertad de expresión. Yo creo que todas deben ser especiales o ninguna especial, todas deben ser relatorías o todas relatorías especiales. Porque tanto derecho o importancia tiene la niñez, la mujer, afrodescendientes, afroamericanos, como la libertad de expresión. Y esas relatorías deben tener un financiamiento igualitario, no una con más presupuesto que otras. Varios países del ALBA y también de UNASUR han mostrado el interés por votar por su nominación a la Comisión Interamericana. ¿Cuál es su opinión al respecto de estos países que están con la línea ecuatoriana de un fortalecimiento claro del sistema? Bueno, yo creo que mi candidatura sale un poco del esquema de los candidatos originales que se han planteado o que se han nominado. Mi candidatura creo que es el primer abogado estatal que participa en esta contienda. Y yo creo que es una forma positiva para el fortalecimiento del sistema, ya que los abogados estatales o abogados de víctimas estamos en el día a día de los casos, en el día a día en la Comisión y en la Corte Interamericana. Entonces sabemos qué está pasando, tanto en Corte como en Comisión Interamericana. Y creo que esa experiencia puede ayudar muchísimo a ese fortalecimiento del sistema. ¿Cuál es la agenda de Eric Roberts el día de hoy y hasta que finalice la Asamblea General de la OEA? Bueno, hoy día participaré en la inauguración de la Asamblea 43 de Antigua. Mañana espero tener un desayuno con países del CARICOM y el día jueves esperar la elección en la Asamblea General.